de las viviendas en un sector de la zona 3, donde agentes con sus armas cargadas buscaban un presunto delincuente que se había trincherado en una vivienda en la colonia El Incienso. 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 Y el Incienso. El Incienso. Muy buenas noches. Es un gusto que nos estén acompañando. Feliz lunes. Inicio de semana. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, nosotros tenemos ya la información deportiva en el ámbito nacional. En donde Comunicaciones, Huasta, Toya y Cobán Imperial golearon. Además, el campeón cayó en su visita a San Marcos. Así resumimos la octava fecha del torneo clausura. A continuación, les presentamos los 14 goles que dejó el fin de semana. Comunicaciones volvió a la senda del triunfo y goleó 4 por 0 al Deportivo Mitlán el sábado por la noche en el inicio de la jornada. Apenas a los 4 minutos y Edgar Chinchilla abrió el marcador con un golazo luego de la asistencia de Juan Barrera. Una individualidad por izquierda del tico Diego Estrada culminó con la anotación de Juan Barrera para aumentar el marcador al minuto 34. Antes del final del primer tiempo una falta sobre Edgar Chinchilla fue decretada como pena máxima y al cobro apareció nuevamente Estrada para el 3 a 0 al minuto 43. El cuarto gol blanco llegó en el complemento donde Carlos Castillo encontró un balón en el área y fulminó al portero Negrete para el 4 por 0 definitivo al minuto 82. Marquén se derretó al campeón que a pesar del resultado sigue de líder aunque ahora tiene descoltas al mismo cuadro de San Marcos y a Municipal a solamente un punto. Cuando el partido finalizaba y todo parecía que ambos equipos se irían sin goles apareció un cabezazo de Rosli Hernández que Bolívar tuvo la complicidad al minuto 83 para el 1 por 0. Guastatoya no tuvo piedad y goleó 4 por 0 a Carchá que parece condenado a bajar a la primera división. Apenas a los 6 minutos y el mexicano César García anotó en su propia meta para poner a ganar al cuadro local. José Márquez al minuto 21 fue encargado de colocar el 2 por 0 del encuentro y al minuto 54 Luis Enrique de León anotó un golazo para el 3 por 0 además su tercero en la carrera en Liga Mayor. Jorge Vargas también se estrenó con gol en Guastatoya al decretar el 4 por 0 al minuto 62 y sentenció el encuentro. Juan Imperial tampoco tuvo problemas para terminar goleando 3 a 0 Suchi Tepeques. Las anotaciones llegaron hasta el segundo tiempo. Víctor Guay aprovechó un rechazo del portero Bonilla y con un toque sutil envió el balón al fondo de la red para el 1 por 0 al minuto 46. La segunda anotación fue otro golazo en la jornada. Un centro que llegó a cabezar el paraguayo Orlando Moreira quien envió el balón al fondo de la red al minuto 75. Sobre el final apareció a Robin Betancourt sin problemas para completar el tercero y definitivo 3 puntos de oro para los cobaneros. Deportivo Petapa sufrió más de la cuenta y sobre el final logró rescatar un punto en casa a Frinta Maracateco. El costarricense Luis Mora aprovechó una serie de errores defensivos y definió una asistencia a José Castañeda para poner a ganar a los fronterizos al minuto 39. El empate llegó a dos minutos sobre el final. Yanderson Pereira con una doble intervención concretó el 1 por 1 definitivo. Muchísima actividad en nuestra Liga Nacional. De esta manera nosotros concluimos la información deportiva por esta noche en el ámbito nacional. En breve vuelvo también con las noticias internacionales. Ecuador conocerá el resultado oficial de las elecciones presidenciales el próximo jueves. Regresamos con eso y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!